¿Qué pasó con Mayela Laguna? Ahora resulta que Mayela Laguna, bueno, es que le gusta andar como en la demanda. Pues ahora resulta que va a demandar al hospital donde estuvo internado Apolo, porque dice ella que le dio información confidencial a Efigenia, la secretaria de doña Silvia Pinal, pero pues si Efigenia fue la que pagó el hospital, no de su dinero, obviamente, del dinero de Luis Enrique, pero ella fue la que pagó. Pero vamos a oír a ver qué dice Mayela. Gracias a Dios. Entonces existen las leyes, existen instituciones que me van a ayudar, porque esto no se va a quedar así. Estoy muy enojada de calumnias como mostrar certificados en un hospital, que seguramente yo no sé cómo le hizo Efigenia para que le dieran eso. Y yo creo que el hospital ha de estar muy arrepentido, porque no sabían que lo iba a sacar en un programa de televisión. Y es en el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, de Ascenso de la Información y Protección a otras personas. Aquí, a un menor de edad. Porque dieron datos, datos muy sensibles de mi hijo, porque ella no tiene por qué salir a hablar de mi hijo. Pero ya que mientan diciendo, una, que enfermé a mi hijo, y dos, que me hice... para no ir a la prueba, cuando ya había un justificante que ellos ya tenían, que ellos ya les había llegado por parte del POS seguramente, un justificante que yo no iba a llegar. Pues que Efigenia, al final de cuentas, también ahora ya se la pasa de vocera, dando entrevistas en todos lados, y mostró un certificado médico de Apolo, y asegura ella, aseguró Efigenia... No, el certificado. No, Efigenia aseguró que Mayela postergó por sus pantalones para hacerse la prueba con Luis Enrique. Cuando es lo que ha estado pidiendo Mayela, entonces no hay razón por la que pudo haberlo postergado, ¿no? Pero, bueno, no sé. No sé, es como complicado, digamos. Es complicado. Definitivamente no se entiende. No le terminamos de encontrar como la forma al círculo en el caso. Bueno, pero ya le dieron una nueva fecha para... Ya le dieron una nueva fecha. Ahora sí, esperemos que no haya ninguna razón para que no puedan llevarse a cabo, ¿no? Bueno.